¡Sabor! ¡Picante! ¡Picante! ¡Salado igual! ¡Salado! Debería ser dulce, porque la acacia negra es dulce. O dulzón. Sí, seco el humo, el humo seco. Ajá, ¿viste qué pega acá atrás? Sí, miembro de acá. Bien. Pero seca, se seca. ¡Claro! Es el control de calidad, ¿eh? Va, es... ¿Puedes fumar? Sí, parece un yanky con él. Bueno, pero es fumable. Sí, es agradable. Bien. Pero ahí ya está, capaz. ¡Gracias!